Hablando de enfermedades degenerativas, tenemos enfermedades degenerativas y hay tejidos y órganos que con el tiempo se van degenerando, uno es el cerebro, otro es el cristalino, las famosas cataratas, como yo digo, las canas, las arrugas, es todo que se va degenerando. Algunas cosas se solucionan, otras no. Otras no, pero es así, nuestro cuerpo va envejeciendo. El tema es cuando ese proceso de envejecimiento afecta determinados órganos, en este caso el cerebro, que no podemos recuperar. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando, y ya está en comunicación, estamos en comunicación con la doctora María Alejandra Mengual, ella es médica neuróloga del sanatorio Los Arcos, y hoy vamos a hablar del Alzheimer o Alzheimer. ¿Cómo le va doctor? Acá le damos la bienvenida a Juan Martín Barreiro, Vero Perdomo y quien le habla a Sebastián Barreiro. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias por permitirme la participación y difundir respecto a eso que es tan importante. Por supuesto, esa es la idea, y sobre todo de una enfermedad que mucha gente ya conoce, pero lo importante por ahí de conocer del Alzheimer, yo siempre digo que por ahí el que tiene el Alzheimer no lo sufre tanto como los familiares o los que están alrededor, ¿no? Pero cómo reconocer a veces las señales cuando hay algún familiar o alguien conocido que está con Alzheimer. Pero bueno, es por eso que nos tomamos el atrevimiento de molestarle unos minutitos para hablar al respecto. Y que nos cuente primero, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, como bien hablaba, es una enfermedad neurodegenerativa. Por un lado está, como bien venías diciendo, el envejecimiento normal, hay determinados cambios que son parte del envejecimiento normal. Pero la enfermedad del Alzheimer en realidad es una enfermedad donde el cerebro es como si tuviera un envejecimiento acelerado con características propias y que lo hacen distinto del envejecimiento en sí mismo. En esta enfermedad hay determinadas proteínas que se depositan y que generan que las neuronas no se puedan comunicar correctamente entre sí, fallando entonces en su función, y además eso genera un cuadro de, como decíamos, degenerativo, con a largo plazo media muerte de algunas neuronas, y eso es lo que va afectando cada vez más el funcionamiento del paciente. Perfecto. Si podemos diferenciarla entre una demencia senil, porque obviamente nuestro cerebro con los años va envejeciendo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, envejecimiento o Alzheimer, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Seguro. En el envejecimiento normal, el punto, el principal punto que va a ser la diferencia en realidad entre una demencia y un envejecimiento normal, más allá de la causa de la demencia, es la capacidad para el funcionamiento autónomo e independiente. Más allá de que físicamente, por ahí, una persona mayor pueda requerir algún tipo de asistencia física por violencias sociocirculares y demás, desde el punto de vista neurológico o cognitivo, el envejecimiento normal no tiene que interferir en la dependencia o en la autonomía para revisar las actividades de la vida cotidiana. Perfecto, perfecto. Ese es por ahí el punto clave, diferenciar cuando un síntoma, un olvido o una dificultad para encontrar una palabra es ocasional o cuando ya empieza a interferir y eso en el día a día me impida hacer lo que yo venía haciendo. Ahí está el punto de giebre entre el diagnóstico de algo patológico, una enfermedad y el envejecimiento normal. Muy bien. ¿Hay algún componente genético? O sea, ¿alguna persona que por ahí tiene Alzheimer puede su herencia tenerlo? Existe un tipo de Alzheimer específico que es el Alzheimer familiar, que bien en el cerebro tiene características similares en cuanto a las proteínas que se depositan y la forma de neurodegeneración. En realidad clínicamente es un cuadro diferente, porque el Alzheimer familiar se manifiesta en forma evidente a partir aproximadamente de los 40, 30, 40, 50 años como tardíamente. Es una enfermedad mucho más joven y con un componente familiar altísimo, con una herencia, un rasgo de herencia dominante, lo que hace que cuando uno encuentra estos casos, ve hacia atrás de una familia y encuentre una carga pesada de esta enfermedad. El Alzheimer familiar existe, pero es menos del 1% aproximadamente de todos los casos de Alzheimer que uno ve en lo cotidiano. Lo más frecuente, el Alzheimer que empieza cerca de los 70 años, que es el Alzheimer esporádico, en realidad no tiene una herencia directa como el familiar, pero sí se sabe hoy que hay algunos genes que pueden predisponer o proteger hacia la enfermedad que son hereditarios, con lo cual la tendencia podría quedarse, pero no en forma significativa y lo más importante, lo que más se ha demostrado es que más allá de la carga hereditaria, lo que hagamos, lo que vamos a hacer en cuestiones de salud, modifican la aparición o la progresión de la enfermedad. Perfecto. Uno siempre, yo siempre digo que uno va al médico cuando tiene algo, ¿no? Y es lo que tratamos acá desde la prevención, inculcarle a la gente de que no, hay que tratar de ir para controlarnos, a ver cómo estamos. Cuando uno habla del neurólogo, la clásica, yo por ahí que hago oftalmología, la cefalea, el dolor de cabeza, fui al neurólogo. Claro. Ahora, lo relaciono con el dolor. ¿Hay más consultas, ustedes ven más consultas por miedo a que la persona tenga Alzheimer, entonces viene y consulta porque se olvidan las cosas o falta de memoria, ¿sí o no? Sí, mi opinión es bastante sesgada porque al dedicarme específicamente al área de neurología cognitiva, los pacientes que recibo son por esto, pero hay mucha conciencia actualmente en pacientes que consultan o en forma preventiva o por antecedentes familiar o porque notan algunos síntomas y quieren ver qué es lo que está pasando. Por suerte hay mucha conciencia de la importancia que es un diagnóstico precoz o todo lo que pueda tener que ver con la prevención y por suerte tenemos mucha consulta en general por síntomas cognitivos en etapas iniciales. Excelente. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? ¿Es a través de algún estudio radiológico, resonancia, o se puede hacer desde el punto de vista clínico, neurológico, no, obviamente? El estudio puntual de la práctica cotidiana que uno puede decir que es definitivamente al ser inerciado, ¿no? Es la suma de estudios, la suma del cuadro general. El diagnóstico va a incluir la consulta con el médico con un interrogatorio completo para entender bien las características de los síntomas, las características de los olvidos, del tiempo de evolución y demás. Y dentro de los estudios, por un lado se tienen estudios que por ahí, análisis de sangre, que en general no son para demostrar Alzheimer, sino para descartar otras causas de olvidos que hay en lo cotidiano, como anemia, o problemas en el sodio, o problemas tiroides, que también pueden generar olvidos sin tener relación con el Alzheimer. Perfecto. Y lo que pedimos es una tomografía o resonancia, una imagen del cerebro, una foto del cerebro, por un lado también para descartar que no haya otras causas probables, pero también para ver cómo están las áreas del cerebro relacionadas con la memoria, específicamente, que si uno ve una alteración selectiva en esas áreas, que esas áreas presentan más envejecimiento que el resto del cerebro, y uno hace un diagnóstico en sí mismo, la resonancia orienta o apoya el diagnóstico. Y otro estudio que es fundamental es lo que llamamos evaluación cognitiva, o evaluación neurocognitiva, en la cual son test de escritorio, que se hacen con una neuropsicóloga, donde se da la memoria, la atención, el lenguaje, de cada una de las funciones, y se comparan con lo esperable para, por género, a nivel de educación, por edad, y entonces ahí uno tiene un dato objetivo de cómo está el rendimiento en memoria, del lenguaje en una persona. La suma de todo eso, de su rendimiento cognitivo, de lo que nos da la imagen, de lo que descarta el laboratorio, más la historia, que es fundamental, son las que nos permiten arribar a un diagnóstico. Excelente. Dos preguntitas más y la libero. ¿Prevención? ¿Se puede hacer algo de prevención? ¿Hay algún factor de riesgo? ¿Tabaco, drogas, alcohol, alimentación? Algo que... O sea, ¿prevención? Yo he leído... No se puede hacer algo, es casi lo más importante que podemos hacer, esa es la verdad. Hoy en día, en cuanto a medicación, si hay tratamiento y el tratamiento ayuda a estabilizar la enfermedad, no tenemos cura, desde lo farmacológico para la enfermedad. Bien. Y los estudios que, en cuanto a prevención, que más han demostrado, ningún medicamento demostró una prevención eficaz, pero por el contrario, pautas de vida sana en general han demostrado científicamente que reducen las chances de evolución a la demencia y mejoran la evolución de la enfermedad. Perfecto. Uno habla como de pilar básico, como por un lado, la actividad física, importante a lo largo de toda la vida, pero aún si uno no fue atleta o no es atleta física, a lo largo de la vida, si empieza a hacerlo en la tercera edad también sirve y también funciona y también tiene un rol protector. La otra, que es importante, el otro pilar, está relacionado con la actividad social, la interacción social, la actividad intelectual, el cerebro necesita desafíos permanentes. El estar activo es la mejor forma de prevenir el deterioro del cerebro. Excelente. Hacer crucigramas, o sea, ejercitar el cerebro. Ejercitar el cerebro de la forma en que a uno más le guste, porque en realidad para que un estímulo cognitivo funcione, lo que necesitamos es que sea novedoso, que sea desafiante, que sea algo nuevo, porque el cerebro no sabía resolver, que sea un desafío, que tenga que encontrarle la vuelta y no que salga sola, que dependa del azar, y que sea divertido, que le aprende mucho más aquello que le gusta o aquello que le divierte, con lo cual, si alguien desea hacer un taller de pintura, determinada técnica de pintura o un taller o estudiar un idioma, todo sirve. El tema es aprender algo nuevo, todo sirve, definitivamente. Y los otros pilares fundamentales son la dieta, en realidad con respecto a la dieta es todo lo que, por intuición, todos sabemos de la dieta sana. Sí. Rituales, frutas y verduras, mucha agua, pescado, reducir la ingesta de carnes rojas, de grasas, de comida demasiado, de dulces o pastelería. Y fundamental también todo lo relacionado con la salud cardiovascular, controlar la presión, el colesterol, la diabetes, todo eso es fundamental también para lo que está el dicho de que aquello que le hace bien en el corazón también le hace bien en el cerebro. Y eso es fundamental. Excelente, excelente. Doctora, le agradecemos mucho la comunicación, ha sido todo muy, pero muy claro. Y bueno, hace poquitos días fue el Día Mundial del Alzheimer, así que es importante difundir y que la gente tome conciencia para hacer las consultas o las dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, que tengan un muy buen miércoles y una excelente semana. Ahí estábamos en comunicación con la doctora María Alejandra Mengual, médica neuróloga del sanatorio Los Arcos, hoy hablando de Alzheimer.